¿Ecuador puede llegar a ser el campeón del mundo? Pues depende. Hoy vamos a hablar con uno de los principales líderes deportivos del Ecuador, Franklin Tello, del Independiente del Valle, y analizar qué nos falta como país para llegar a dominar el mundo y que esto no sea únicamente en el fútbol, sino que sea en la educación, en los negocios y en cualquier cosa que nos propongamos. Bueno, y hoy en Confememe Herencias estamos con Franklin Tello, Franklin es el presidente del Independiente del Valle, no sé si ya habrá salido o no nuestro capítulo, pero suscríbanse al canal para que lo vean, aparte es el vicepresidente del grupo KFC, particularmente una de las mentes deportivas más locas que tenemos hoy en día, porque está pensando out of the box, no viene con lo mismo y lo mismo que la gente que ha hecho huevadas y ha quebrado equipos, sino está pensando en algo, que no es solo copas, ni siquiera es solo plata, sino es gente y buenas personas. ¿Podemos llegar algún día a Franklin a ser campeones del mundo los ecuatorianos? Sin ninguna duda. ¡Sí se puede! 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 Fíjate ejemplos como Carapaz. ¡Échale leche al fuego, Carapaz! ¿Y cuántos otros podríamos mencionar? Y todo depende de creérsela, todo depende de tener un entorno adecuado para que te permita, si tienes ese talento, esa hambre, esas ganas, ese deseo, que el entorno te ayude para que lo puedas lograr. Y creo que el Independiente del Valle en ese sentido aporta con un grano de arena, porque le da un entorno a los más de 110 chicos que viven ahí entre los 12 y 18 años, tengan mañana la fortaleza para ser parte de un proceso que ojalá nos lleve a ser campeones del mundo. Mira lo que acaba de pasar, Ecuador clasificó al Mundial en una zona complicadísima, difícil, con un equipo renovado en la parte generacional, que nos va a permitir tener por lo menos una eliminatoria más de competición a altísimo nivel y soñar en por qué no ser campeones del mundo. ¡Sí! Del equipo que va a acatar, ¿qué porcentaje salió del Independiente del Valle? Al menos en la parte de jugadores jóvenes, que es justamente este recambio generacional, que hoy están obviamente en diferentes países del mundo, yo diría que por lo menos un 50-60% del recambio generacional viene del proceso del Independiente del Valle, y lo digo con mucho orgullo, y no todos son titulares, pero han sido convocados en las diferentes eliminatorias en el proceso, y algunos sí están ya de titulares inamovibles. Debe estar muy orgulloso, a mí cuando le convocaron al Hamilton Piedra, me creo que cuen que se acabó el shumil de toda la ciudad, tener el 60% del equipo salir de tus canteras es espectacular, y algo que el país tiene que reconocer y agradecer. Recuerda, si he hecho reuniones con extranjeros y principalmente argentinos, dicen, che, ustedes son bárbaros, lo que les falta es querérsela. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. No es tan sencillo como llegar un día a un niño y decir, oye, pero créetela, ¿qué han trabajado ustedes? ¿Cómo es ese proceso para que en realidad el rato que llegues al Old Trafford, a cuadrarte frente al Wayne Rooney, que ya no está cuando no sé quién será el crack en Inglaterra, pero que te cuadrares y que no nos achiquemos? ¿Cómo es ese proceso para cambiar nuestra mentalidad y que no nos ahuevemos? Yo no me ahuevo jamás. Lo que te decía hace un momento, crear el entorno adecuado, darles las herramientas. Creo que también el Independiente y el Valle en los últimos años, con lo que ha hecho en divisiones formativas, ha subido el nivel de prácticamente todos los equipos del fútbol profesional. Yo veo, versus hace unos 5 o 7 años, el nivel de las formativas en todos los equipos ha subido. Y eso es muy bueno. Entonces, ahí empieza a haber ya un tema de infraestructura y de entorno. Luego, sí, que es una parte importante en esta industria, el famoso scouting, es decir, dónde están, dónde les encontramos. Y en la industria del fútbol, obviamente hay excepciones. En nuestra región, la mayor parte de chicos vienen de zonas muy difíciles, de hogares disfuncionales, de sitios de escasos recursos. Llegan, en este caso, al Independiente y el Valle, con una serie de debilidades en la parte educativa, en la parte nutricional, con el talento del caso que hizo que se les escautee. Luego viene el desafío de irlos formando, irlos formando. Y que tengan esta mentalidad que les permita creerse. Y que después les exponemos mucha competición, no solo la local, van a torneos internacionales, les traemos permanentemente a referentes a que les den charlas. Yo creo que el famoso mentor, el famoso role model, a todos nos funciona. Todos tenemos a alguien en quien nos hemos inspirado en la vida. A los chicos nos aseguramos de que los que van saliendo, los Moisés Caicedo, los Junior Sornosa, que hoy están de vuelta con nosotros, vayan, vuelvan y les cuenten sus historias, les cuenten sus experiencias. Con frecuencia traemos a quien podemos en el área deportiva o en otras áreas ecuatorianos que lleguen y les den charlas para que los chicos se inspiren. Yo creo que el momento que un ecuatoriano se inspira, tiene el entorno adecuado, está rodeado del ambiente que es el adecuado, más allá de las dificultades que siempre pueden haber, y tiene una meta clara, lo va a lograr. Emprender en el Ecuador no únicamente tiene que ser visto desde el punto de vista de hacer plata. Veamos la importancia de lo que nos dice Franklin en torno a que cambiemos nuestra forma de pensar y cómo el independiente del Valle apunta directamente a los niños a que cambien su forma de pensar desde chiquitos para que cuando estén en grandes escenarios mundiales no sea web. Si vemos esas oportunidades que da, algo similar hace Bogati, en donde ellos son de las poquísimas y no es la única empresa en el Ecuador que les da una segunda oportunidad a gente que estaba privada de la libertad, que son los que hacen sus helados de paila. Pueden ir aquí a ver el capítulo de marcas que impactan de esta empresa. Así que cada vez que te estás pegando un helado con queso, sabes que estás ayudando a una empresa que trata bien a los empleados y que da segundas oportunidades a gente que normalmente no mucha gente los da. Hay un libro de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? En donde básicamente plantea la hipótesis de que para motivar a la gente hay que tenerle feliz, animada y que la puteada en realidad no funciona mucho. ¿Cómo has visto tú eso en el fútbol y qué tan práctica es la puteada en algún momento? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo les motivamos desde esa perspectiva cuando hacen bien o cuando hacen mal? Yo creo que todos aprendemos en el camino de los errores que se cometen. Siempre todos hemos tenido jefes, mentores, profesores, en este caso los chicos entrenadores también, que con rienda corta nos van guiando, les van guiando. Y a veces una buena puteada no está mal. Las palabras están en el castellano. Así es. Para ser sacos. Cuando es con el corazón y cuando es genuina y después de eso es, ¿sabes qué? Ven acá, te equivocaste, todos nos hemos equivocado, nadie es perfecto. Lo que es importante para mí es que se aprenda de los errores, porque los chicos también están expuestos a un entorno complicado que tienen, porque les rodean amigos que tienen vicios, les rodean familiares que tienen necesidades y están expuestos a eso también. Entonces tratamos de formarles para que se enfoquen en su núcleo cercano, que es su madre, generalmente son madres solteras o sus padres. Y tratamos de que se acerquen con agentes que les puedan guiar bien, porque hoy en la industria el tema del agente es un tema no menor. Los representantes. Que tengan representantes y agentes que realmente les acompañen en el proceso. Entonces esa parte es bien importante en la ecuación, porque tú eres el producto de lo que te ha ido rodeando en el camino con tu visión y las ganas que tú tienes de llegar a donde quieres llegar. Entonces nos aseguramos de que ese entorno sea el adecuado con metas y con reglas claras. Hay sanciones, hay consecuencias, hay temas disciplinarios que hemos ido aprendiendo en el camino que no son aceptables y que los chicos saben que si pasan la raya salen del sistema o del club. Entonces antes dejábamos pasar muchas veces ciertos temas complicados. Hoy hemos aprendido que a oportunidades hay que darse, hay que dar. Pero ellos saben que es un privilegio también estar ahí y que tienen que aprovechar esa oportunidad. Entonces el tema de como todo, la rienda corta, si es necesario una apretadita a veces, pero después con el vamos para adelante, funciona. Bien. Para iniciar todo gran proyecto hay que dar un primer paso. Y parte de ese primer paso es formalizar las cosas. Si tú ya tienes un negocio o estás emprendiendo con panas, reglas claras, amistades largas, es un dicho importantísimo a tener en cuenta. Y lo mejor es tener una sociedad legalmente constituida. Si tú necesitas tener tu negocio bien puesto para darle con todo y reventar al mundo y llegar a ser el campeón mundial desde el Ecuador, anda a ulpi.com, ingresa a nuestro chatbot, quiero constituir una SAS, tienes la información gratis de este tipo de sociedad y puedes llenar los datos y pagar con tarjeta de crédito, transferencia, saldo, payphone e incluso bitcoins. Creo que el problema que en lo personal más me avergüenza del Ecuador es la estadística de que uno de cada tres niños tiene desnutrición infantil crónica y que en el área rural es el 50% de los mijines que están corriendo por el campo tienen desnutrición infantil crónica, lo cual produce eso en la niñez que le pones a los 18 años a dar cualquier examen para entrar a la universidad. No estás al nivel porque su cerebro no estuvo bien nutrido y con la gasolina necesaria en la etapa temprana. Sabiendo que ustedes hacen ya un gran trabajo con 300 niños, ¿cómo verías tú ya pensando esto más grande en cómo podríamos solucionar esta cuestión que un niño que no tiene esa fortaleza y que ha venido con desnutrición no te funciona ni en la escuela ni en el deporte y que viene con debilidades que las va arrastrando el resto de su vida? Hay iniciativas del gobierno actual importantes en frente de la desnutrición infantil y privadas también. Conozco empresarios importantes que están dedicándole mucho tiempo en el curso porque han visualizado lo que tú acabas de decir. El problema empieza ahí, en gran parte de la estructura del país, la desnutrición infantil. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tomarnos cada vez más en serio. Ayer y anteayer hablábamos de ese tema con Michelle Feller y con Santiago Morales de cómo el Independiente del Valle va a ser parte y aliado estratégico de un programa privado obviamente conectado con el gobierno también que tiene un programa importante de apoyo a la desnutrición infantil. Casualmente, ayer y anteayer estuvimos hablando de eso y vamos a entrar a ser aliados estratégicos porque hay iniciativas a largo plazo, privadas y públicas y hay que conectarlas para que sea una política país. Si nosotros ponemos un grano de arena y hay una política de Estado a largo plazo consistente, vamos a lograr ser campeones del mundo no solo en fútbol sino también en todas las demás disciplinas de campeones del mundo de abogados, campeones del mundo de... ¡De YouTube! Y ahí es donde entro yo. Sí, la desnutrición infantil es un tema nuevo. Yo estuve en Estambul hace dos o tres semanas y chaparamos de una gasolinera para comer rápido, rápido, había un KFC y yo no, sorprendido que no había el arroz con menestra y el pollo dorito y ya ve que son las tropicalizaciones de esto y que el ecuatoriano realmente un arroz con menestra y con su carne y su pollo no perdona. ¿Cómo, con este antecedente Franklin, cuál definirías tú que es una característica que encontramos desde Galápagos hasta Zamora y desde sucumbidos hasta el oro del ecuatoriano en torno a una identidad que, de lo que he revisado en nuestros 200 años de historia, la mayoría de cuestiones son trágicas y de políticos corruptos y de terremotos y de bajones del petróleo y de la mancha blanca del camarón y que los hechos que nos están enorgulleciendo están pasando principalmente en las últimas épocas con el deporte. ¿Cómo definirías tú esa identidad? ¿Qué es lo que nos puede caracterizar a todos los ecuatorianos? El fútbol, el fútbol une, el fútbol conecta. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Lo he podido vivir en estos 14, 15 años que estoy involucrado como directivo en el Independiente del Valle. Lo que representa el fútbol para un país, en este caso para nuestros países, es un vehículo, es un catalizador que te conecta en todas las regiones, a todos los niveles. Entonces, el Independiente del Valle, afortunadamente, al ser de alguna manera un outsider en el sistema, en la industria del fútbol ecuatoriano, como te decía, 11 años apenas de primera división, se ha vuelto un catalizador para conectar y para el país. Yo encuentro que con lo que te contaba que sucedió en el 2016 y el apoyo que tiene el Independiente del Valle, como no el segundo equipo, porque tú eres hincha del Cuenca y eres hincha del Cuenca, y no te vas a cambiar, pero le sigues al interés. Totalmente. Es un fenómeno interesantísimo. Entonces, no esperamos que seas hincha del Independiente, más bien que tu hijo se vuelva hincha del Independiente, porque las nuevas generaciones están ya conectando directo, pero simpatizas con el Independiente. Entonces, hoy para el Independiente el tema también comunicacional y de engagement es bien interesante en los ejercicios que hemos hecho. Hoy el Independiente es el cuarto club con más seguidores en las redes de los 16 que hay en primera división, más o menos medio millón de seguidores, entre todo, y que el top es Barcelona con 3 millones. Barcelona, MLEG, Liga, y de ahí estamos nosotros, y de ahí el que le sigue es un salto importante en número de seguidores. Entonces, hemos logrado posicionar en muy poco tiempo, con una cantidad importante de seguidores en las diferentes plataformas, porque tratamos de conectar, tratamos de mandar un mensaje también no solo a la parte deportiva, sino comunicacional. Y hay aprendizajes muy interesantes de cómo hemos ido logrando ser un hilo conductor para que el país tenga una mentalidad distinta, como la que tú promueves en tus programas, y en encontrar la parte positiva de lo lindo que es este país, después de todo lo que estamos viviendo en los últimos años. Ah, y también les ofrece arroz con venecha cuando necesitan. A propósito, ahí pide la guatita ahí, el arroz con la guatita de maduro frito y el cocolón. En el plan nutricional del club está la comida ecuatoriana, yo poco y almuerzo cuando voy al club, siempre me gusta comer y probar la comida, que es extraordinaria, de muy buena calidad. Y la comida ecuatoriana es parte del menú, porque las costumbres de los chicos y los hábitos alimenticios, la comida ecuatoriana es una comida muy sana, muy nutritiva, obviamente combinada con fruta, con bien hidratados, con verduras, que hoy por hoy la nutrición en el menú, también es un tema importantísimo, no es improvisado. Pero promovemos eso sin importaduras. Como pregunta final, empezaste diciendo, Franklin, que sí podemos ser campeones del mundo. ¿Podríamos llegar y hacer eso en Qatar? ¿Crees que tenemos ya la estructura para ser los campeones del mundo en Qatar? ¿O nos va a tomar un poquito más de tiempo? Y en caso de que nos tome un poquito más de tiempo, ¿qué crees que debemos apuntar? Yo creo que a todo torneo, al que sea que uno va a tener con mentalidad ganadora y de ser campeón. Yo jamás me acobardo cuando alguien me reta. Nosotros en los torneos a los que van los chicos, desde la 12 hasta la 18, campeonato nacional, serie B, dragonas, el equipo polimino, el objetivo es el campeonato, porque si no, empezaste perdiendo. Entonces tienes que llegar a la cancha el primer minuto con ese objetivo. Y estoy seguro que el profesor Alfaro va con ese objetivo, con un grupo de ganadores pensando que van a llegar a ese campeón. Y a mí me cabreaba eso de uno de los directores técnicos. No sé si era Luis Fernando Suárez, que decía, no, el objetivo es pasar a la siguiente ronda. Eso no, pero deje de ser, mame esto. O sea, empiezas vencido antes de... Pero creo que el llamado y la gran lección que nos deja el independiente, Franklin, la forma de pensar, es que esto no es un tema que solo lo vamos a hacer con músculos y buenas piernas. Sí, glúteos y muslos. Esto es un tema de mentalidad. El rato que los ecuatorianos tomemos conciencia del país de hijos de frutas que tenemos, de la calidad de gente que tenemos, y que nos ponemos un poco de estrategia, orden, disciplina, y ahora podemos conquistar el mundo. Estoy terminando el audiolibro Poder sin límites de Tony Robbins y realmente es increíble el poder de nuestra mente. Terminé de leer el símbolo perdido de Dan Brown en donde hace referencias a muchos aspectos de filosofía, de masonería, de cristianismo incluso, en torno al poder de la mente y que es algo que debemos cosechar todos los ecuatorianos. Nuestro principal problema no está en el bolsillo, está en la forma en la que pensamos. Y cambiar eso no es una cuestión de solo decir ya sí, ponte durito, sino que es un gran proceso en el cual tenemos que plasmar una estrategia y que esa será la única forma en la que con toda seguridad podemos decir salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. Tú eres hincha del Cuenca y eres hincha del Cuenca y que no te vas a cambiar pero le sigues a la independiente. Totalmente. Es un fenómeno interesantísimo. He llorado con el independiente. Este independiente lo hace terrible, bludo.